El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Hugo Monroy y su equipo, trabajan sin descanso en la adjudicación del equipo de protección para el personal que labora en las áreas de salud y hospitales que atienden la emergencia de COVID-19. Durante la mesa de trabajo, las autoridades revisaron las propuestas de los oferentes en los eventos realizados anteriormente y verificaron calidad y precio de los productos, entre estos trajes de bioseguridad, zapatones, gorros, lentes de protección, mascarillas quirúrgicas y N95. Durante los primeros días de la próxima semana, los proveedores seleccionados deberán entregar los insumos y de inmediato serán repartidos en los servicios de salud. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está al servicio de la población y se esfuerza cada día por brindar la atención necesaria ante la pandemia del COVID-19.